32% los casos de dengue y hay una comuna de la ciudad que suspenden los test. ¿Cómo es esto? Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que la realidad de lo que estamos viviendo con el tema del dengue es una situación sanitaria que hay que ocuparse. Si nosotros contamos que hay 525 casos detectados en la ciudad de Buenos Aires, puede no llamarte la atención. Pero lo que sí te llama la atención es que en el periodo 2021-2022 tuvimos 6 casos. Y en el periodo 2020-2021 tuvimos 4. Tiene que ver esto con el tema de la pandemia, seguramente. Lo que se había implementado iba todo directamente al COVID. Pero la realidad es que los casos están aumentando abruptamente, no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchas provincias que ya detectaron la circulación comunitaria. Igual otros años, Rodrigo, nosotros veíamos 10 millones de campañas, la publicidad que te iba recordando. Porque acá vos podés ponerte repelente, podés fumigar, pero eso es como un parche. Acá el tema es matar a esa larva que crece y eso es con el cacharro, no hay otra. No hay otra, justamente hay que eliminar el lugar donde estas larvas viven, porque el ciclo vital del mosquito termina siendo de alrededor de 10 días. Vos, en esos 10 días de trabajo que tenés que cortar la posibilidad de este vector, necesario porque la transmisión persona a persona no existe. Es solamente a través del vector que es el mosquito. ¿Hay casos autóctonos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, claro, sí. Ahí hasta el 50% de los casos detectados en Ciudad de Buenos Aires son autóctonos. ¿Qué quiere decir? Que se contagiaron acá sin antecedentes de viaje, porque antes lo que hablábamos era el antecedente del viaje. Vamos con los síntomas. A ver, porque por ahí te sentís mal, decís, no, que voy a pensar en dengue. Esto es mucho dolor de cabeza muscular. ¿Qué pasa? Dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos y algo que te llama la atención y que es común a muchas virosis, pero en esta es mucho más marcada. El dolor en las articulaciones y el dolor muscular. Pueden no hacerte levantar de la cama el dolor.